bueno de champiñones que tal luego sacará volvemos en este caso con las tiradas de hito lo prometido deuda hemos conseguido 10 tiros más los hemos juntado después de hacer el evento y hemos tirado se vendrá y todo eso vendrá a verlo ahora más adelante si queréis quedar un libro conmigo pues hemos conseguido 10 tiradita para hito entre el evento que hemos hecho y el resto de y el resto de productos gemas que hemos conseguido tenemos 10 tiradas vamos a ver si les toca hito vamos a intentar ver estos de los brillos para ver si teníamos no sé por dónde vamos la otra vez probable que estemos en el 50 por ahí no le vale vale estamos aquí tenemos 5 por 10 50 50 y 3 53 sería con estas 10 63 nos estamos acercando al a su piti vamos a ver si tenemos suerte hito podemos venga manuelito 20 conmiguito un poquito 20 conmiguito y vamos a ver si tenemos suerte y nos toca trabajo por lo menos un libro feo de favor y que no vale para nada en esta casa pero otro ahí está otro no al menos hemos tenido otro grow y creo que esa constelación 4 aquí tenemos algo constelación 4 y ahora es curador perfecto bueno no hay mal que por bien no venga tenemos a coro grow en 4 y nos acercamos un poco más ahí tú no sé si vamos y nos va a dar las proto gemas para poder conseguir ahí tú bueno ya habéis visto en este caso la suerte legendaria no está conmigo no me puedo quejar porque últimamente me sale todo lo que tiro pero bueno nos ha caído un grow que conseguimos este 4 y nada tenemos 63 tiros todavía quedan días para el pane a ver si lo conseguimos como siempre dedito hacia arriba dedito hacia abajo comentar si os apetece y si queréis quedaros la familia y quedaros con mi suerte legendaria por suscribiros así que si me despido